Yo lo califico muy bien porque él supo expresarse de manera correcta, sino que le faltó un poquito más de seguridad. ¿Y cuánto es tu nota? Mi nota es de 10. Silencio. Siéntate. Le faltó un programa de furia, porque ya es porque me va a dar para montar. Ya. ¿Y cuál es tu nota? 8. 8. ¿Y cuál? ¿Y cuál es tu nota? ¿Y cuál es tu nota? Mi madre le faltó un sistema de seguridad y, bueno, puedo expresar las cuestiones solamente de manera correcta, o de la letra, o sea, las letras, o sea, no está aquí. Y, bueno, yo tengo dos minutos a decir. Giovanni. Giovanni. Me pondría un 9.5 por la diapositiva.